El año pasado, la gente se llama el perro de la palanca, a no ser que seamos blandito. Yo le voy a echar la mano para que... no es que me haya puesto mis mejores galas. y luego se mantiene la mano. Me va a bajar cuando ya lleve unas 20 vueltas ahí usted. Veanle. Le tiene que ajustar todo. Gracias. 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 Gracias.